Buenas tardes, ¿cómo están gente bonita? Bienvenido a otro video en este canal, es Foodmex Lab, ¡vámonos! Ok, bueno, pues para esta receta que vamos a utilizar, vamos a utilizar un pollito, le llaman cornish porque son como de leche, bueno, normalmente la carne la compro con ellos, con gastroesofía, es muy buena carne, dan muy buen producto, y la verdad es que no he tenido ningún problema nunca con ellos. ¿Qué vamos a hacer primero con el pollo? Lo primero que vamos a hacer va a ser untarlo, dejarlo como en preparación previa, con un toque de mantequilla, vamos a utilizar pimienta, vamos a utilizar sal en grano, vamos a utilizar ajo en polvo, cebolla en polvo, y lo que vamos a hacer es hacer una mantequilla con estos sabores, y vamos a untar el pollo, lo vamos a dejar descansar unas 2-3 horas antes de meterlo a la freidora, y vamos a ver que tal trabaja la freidora con estos productos. Ok, ya tenemos aquí la mantequilla, ya está, ya se temperó, ya estuvo a temperatura ambiente casi unos 45 minutos, eso nos va a ayudar mucho a poder mezclar todos los ingredientes secos que vamos a poner. Ok, y en el tema del pollo, hay que hacer hincapié, es un pollo de 800 gramos, aproximadamente este tipo de pollos cuestan unos 70 pesos, alcanzan para 2 personas, la guarnición que vamos a hacer con este pollo son las papas al romero, todo esto lo vamos a hacer en la freidora, para ver que tal podemos cocinar con esto, si va a ser tardado, si, pero esperamos que haga bien, ya está bien como siempre. Bueno, entonces que vamos a poner, vamos a poner al gusto la cebolla, el ajo, la pimienta y la sal, y vamos a revolver con un tenedor, vamos a hacer que quede más cremosa, para poder untarlo con el pollo. Ok, miren, así quedó, la verdad es que le puse bastantito, tanto de cebolla, ajo, pimienta, y un toque sin necesar para no salarlo, y bueno, vamos a mezclar esto con un buen tenedor, vamos a empezarlo a mezclar, mientras que esté listo ya lo presento. Ok, así va a quedar, debe de quedar bien integrado, como sabemos, hay que probar, hay que probar, a ver, cómo quedó, no, 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 necesitamos saber, poder identificar los cuatro sabores, la pimienta, el ajo, la cebolla, y obviamente que esté bien de sal una vez que sepamos que ya está bien entonces ya tenemos esta mezcla lista y vamos a empezar con el pollo bueno pues aquí tenemos el pollo, no es un pollo muy grande pues es un pollo chiquito es un pollito, cuidado con el desjuga tenía que haberlo desjugado mejor pero bueno, que vamos a hacer, vamos a revisar el interior que no traiga intestinos que todo esté limpio perfectamente que no traiga exceso de plumas en las patas y en las alas es donde más vienen este tipo de detalles y complicaciones que a ver la verdad me ponen bastante de malas hay que limpiarlos, ok, hay que amarrarlo ahorita la amarra, ok, entonces vamos a hacer esto, vamos a untar nuestra mantequilla que acabamos de hacer, vamos a untarla por todo el pollo y vamos a hacer un pequeño pliegue aquí un pequeño corte para meter mantequilla aquí y hay que montar mantequilla adentro del pollo bueno, pues como habíamos visto ya dejamos embarrado el pollo cornish, estuvo aproximadamente las 3 4 horas con la mantequilla que hicimos ahora es hora de poner la freidora ok, vamos a poner el horno a 150 grados para precalentarlo ¿dónde está la pinche pantera, güey? va comiendo la pantera está trajón la pantera necesita mantenimiento ¿algo que decir del pollito? del pollito pollito es un rocón ¿por qué estamos haciendo esta receta? ah, porque queremos cocinar en nuestra bella así, así como de carne estamos viendo ya compramos esta madre no, no eres madre no eres madre no eres cualquier madre una linda madre queremos aprovecharla, ¿no? nada más para hacer nuggets papas a la francesa y nuggets, ¿no? entonces ahí nos dejaron unos comentarios de que querían que pusiéramos otras recetas así que, bueno, por eso les subimos a hacer a la gente lo que pida a la gente lo que diga, chinga por eso fue que pusimos esta receta de este pollito esto va a llevar una guarnición de papas al romero ¿qué va a pasar? vamos a precalentar nuestro horno a 150 grados va a ser tipo o la opción de horneado vamos a hornearlo aproximadamente entre hora y media y dos horas para que el pollo se cosa por dentro y quede jugosón unas 20 minutos antes de ponerlo a rostizar vamos a meter las papas al romero ya está precalentado y te lo vamos a meter unos 20 minutos antes de que termine la cocción del horno de la parte de Ami sepene ¡Freidora, güey! ¡Freidora! ¡No es freidora, güey! ¡No lo voy a freír! ¡Lo voy a hornear! Te digo, perta madre, no es horno no, pero voy a hacer la opción de horno vamos a usar esta opción del bake a 160 grados no, vamos a bajarlo vamos a dejarlo a 150 grados vamos a ponerlo 25 minutos no, esto va para arriba vámonos a dos horas vamos a ponerle este para que nos avise cuando está en la mitad quitamos el preheat porque ya está precalentado vamos a darle start y va a empezar ¿ok? vamos a meterlo ahorita ¿cómo está el pollo? ya está con la mantequilla vamos a meterlo así tal cual está y ahorita vamos a ver en qué momento metemos de papas al oro como guarnición pues son platillos que hacemos para este aparato que nos pidieron muchas gracias por ver el video ha sido el mejor video en que hemos hecho y al menos que han visto y nos vamos a divertir y a comer que es lo que nos gusta comer tragar como puercos bueno, pues vámonos vamos a meterlo espérame ok, ahí tenemos el pollito como ven cabe perfectamente ah, por cierto no les dije ahí les dejo el link de la tienda donde los compro que es gastrocefía la verdad es que dan buenos precios ahorita con esto de el semáforo sería bueno que lo pudieran pedir a domicilio van a tener ese servicio y ahí se los dejo y ahora no me pagan por promocionarlos van agradecidos tampoco durmía pero te hacemos promoción pues sí ahí va y ya empieza vamos a dejarlo descansar vamos a revisarlo en la mitad que es más o menos de dos horas una hora cincuenta los setenta y cinco minutos nos va a avisar a ver qué tal queda ¿ok? y bueno, ahí te venimos eso para la guarnición vamos a meter unas papas al romero y esto pues bueno es muy fácil muy pinche sencillo o sea realmente no hay mucho que hacer yo no sé por qué les gusta ir a la pantera así nada más me la paso peleando con ella wey ok ¿qué le vamos a agregar a esto? muy sencillo muy fácil le vamos a picar romero fresco vamos a ponerle sal pimienta es que le puedo poner mantequilla o aceite le vamos a ponerle de la mantequilla que le pusimos al pollo vamos improvisando al momento a chela que nunca falta ya no vamos a dar la marca a ver qué tenemos aquí tenemos romero fresco picado no seco no deshidratado romero fresco picado yo le puse medio puñito porque es muy muy aromático acabo de moler pimienta sal rosa le puse un toque de ajo en polvo y qué vamos a hacer con esto la mantequilla que hicimos para el pollo no me la acabé toda en el embarrar el pollo me quedó pues como unas dos cucharadas y media vamos a ponerlas aquí y vamos a embarrar vamos a mezclar las papas con estos ingredientes con la mantequilla que hicimos de especias y con esto esto lo vamos a meter en el recuerdo aproximadamente donde le queden unos 20 minutos al pollo por terminarse de cocer para que se coza y cuando pongamos el rostizado de la freidora que también tiene esa opción le damos ese toque dorado las papas salgan doradas y se puedan sentar a comer a cenar un muy buen rico este me hizo la agua en la boca no mames ok ahí tenemos la mantequilla y las especias este por favor producción tíreme las papas producción ya contratamos a alguien para producción oye esa mamada como ven las papas ay ya las papas de cambray son más amarillas que las normales son un poco más dulces pero tienen menos agua tienen menos armidad entonces van a quedar más crujientes vamos a revolver y te apagaran como queda ok aquí seguimos revolviendo la mantequilla con las especias y los secos que mezclamos para las papas hay que revolverlo muy bien para que se impregnen y en lo que el pollo se acaba de cocer que ahí va le falta una hora veinte vamos a agregar en una hora que le falte veinte minutos ay huele 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 bien chingón poca mouse miquis vale vámonos ah por cierto no se olviden suscribir por favor campanita de todos tus pinches de desmadre que ya saben ok ya sonó la alarma de la mitad del tiempo que programamos es hora de poner las papas vamos a ponerlas ahí vamos a meterlas que los sacan de cosello y te vamos al rostizo miren ya empezó a agarrar color miren como se va pero toda le falta toda le falta ok entonces vamos a poner las papas que es la guarnición para poder servir un plato completo esperenme ahí tenemos así va a quedar el pollo con las papas vamos a ver un poco vamos a meter y que se acaben de cocinar vamos a esperar otros cincuenta y cuatro minutos a ver que tal queda a ver ya terminó la hora cincuenta minutos que le dejamos al pollo y así se ve nuestro pollo yo digo que falta meterle una rostizada de unos diez minutos tal vez quince pero no faltaría meterlo con algo o algo y con qué lo unto güey no sé tantito barnizarlo con tantito aceite o algo por este agüita con azúcar por recomendación de la pantera vamos a ponerle más aceite como el pollo humoado que hicimos ahí está el video por favor para que lo vean pero a veces vemos que doren más igual que las papas queden doraditas y crocantes vamos a meterle la opción ahorita de rostizar ok ahorita van a ver cómo queda oh ya se siente la piel crujiente estamos untando con tantito aceite el pollo y las papas el pollito eso nada más es para darle una pequeña rostadita rotadita rostizadita para darle un pequeño nada más toque para barnizarlo que se rostice bien ok ya están las papas ya tienen el aceite ahí está el pollo miren cómo se sumertó está chingón qué vamos a hacer ahorita vamos a dar la opción de rostizar cuánto tiempo vamos a restar esta madre son unos 10 minutos dijiste 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 a ver a ver vamos a aprender aquí todos juntos va ¿cuál era? no roast roast aquí está 200 grados no quiero pre-hit no quiero 25 minutos yo le pondría 10 minutos así y pongo que en 5 minutos me avise que es el tour le doy a start ok vamos a ver qué tal le vamos a realizarlo pero esto ya es el toque final el punto final para nuestro pollito así tardó tardó 2 horas 20 minutos pero van a ver que valer la pena ok entonces vamos a ver el toque final el promete y el llenete y el llenete vamos a terminar con un un este ¿cómo se llama esto? una espolvoreada de cebollín para darle un poquito de frescura porque todo está muy frito vamos a darle más un toquecito de sal a las papas porque eso no ya sin cuchillo sin parar de tonterías ¿ya vieron? ok miren esto esto es el jugo del pollo quiere decir que no quedó seco y que se coció muy muy bien aquí es el jugo ¿ya lo ven? no 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 pues vamos a probarlo y a ver qué tal nos quedó y espero les guste les guste mucho ok vamos y volvemos y seguiremos experimentando cosas con la feidora a ver ya no sé eh la vale ahorita regresamos que güey bueno eso es todo por este video ahí están los la receta para hacer una receta en la freidora gourmet de aire espero les haya gustado la verdad es que quedó muy bueno el pollo quedó muy rico un detalle un tip usen la grasa que quedó en el fondo de su freidora bañen su pollo ahí está el sabor ahí están las capas de sabor yo lo tiré al lavabo una parte una parte y pues valió madre entonces quedó muy jugoso quedó muy bueno pero espero les haya gustado ok ya saben por favor si les gusta suscríbanse denle like una campanita y nos vemos para el siguiente video pársela muy bien ahí nos vemos adiós Gracias por ver el video.